Quiero enseñarles el resultado final de el ceviche, cómo ha quedado. Miren, miren, miren qué delicia, miren qué sabrosura. Ya no les voy a decir los ingredientes porque ya en el primer video les dije los ingredientes. Lo único que les puedo decir es que ha quedado súper, súper rico. Para disfrutarlo con unas tostadas o con unas galletitas simples o con lo que usted tenga a la mano. Y si tiene alguna su chela por ahí, también disfrútesela con este cevichazo. Yo como no tengo chelas ni me gustan, me lo voy a disfrutar con un cafezazo. Un café pues no queda de otra, pero les voy a decir algo, es rico. Ahorita en este tiempo que estamos en calor, es bueno comer cosas frías, no cosas calientes. Los sopones, hay que dejarlos para cuando venga el invierno. Pero ahorita a disfrutar los cevichazos. Espero les guste, cómo ha quedado, ha quedado riquísimo. Yo ya lo probé y lo siento, sabrosito. Háganlo, se los recomiendo. Bueno, también para el que le gusta, porque no a todo mundo le gusta, ¿verdad? Hay personas que no les gustan las cosas de mar. Pero si les gusta, pues de vez en cuando, desen su gustito. Acuérdense que vida solo hay una, vida solo hay una. Y el verano va corriendo también, como el agua. Ya casi vamos a tener un mes de verano y ya van quedando como unos dos meses. Ya en frío, ya solo la panza o la panzurria nos pide puros sopones. Bueno, pues ya me salí del tema, ¿verdad? Pero ustedes me entienden y ustedes ya me conocen como soy yo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Que así me ha quedado mi cevichazo. Riquísimo ustedes. Bien sabrosito. Y no cuesta hacerlo. Para nada. Fácil.